Hatch, Hatch, mejores amigos son Hatchimals, Hatchimals Los Hatchimals nacieron felices y reatrales Hatchimals, aventuras en Hatchtopia La pista dorada ¡Revisemos el pergamino! ¡Revisa! Las arenas relucientes son grandes, tenemos mucha arena que cubrir ¡Vamos a separarnos! ¡Cubriremos más terreno! ¡Nos vemos aquí en 10 minutos! ¡Cuida bien ese pergamino! ¿Pero qué? ¿Nos vamos a separar? Tú y yo no, amiguito ¡Encontré un huevo! ¡Dos huevos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Revisemos el pergamino! Tal vez dirá que tienen... ¿Dentro? ¡Ay! ¡Un pequeño problema! ¿Perdiste el pergamino? ¡No! ¡No lo perdí! ¡Sólo lo extravié! ¡Chitri! ¡Está bien! ¡Sólo volveremos por donde venías! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esperen! No podemos ir todos. ¿Quién va a cuidar los huevos? ¡Snailtail ahora! ¿Qué? ¿Snailtail? No creo que esa sea una buena... ¡Estará bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Adiós, amigo! ¡Eres el mejor! Pero... 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 ¡Aww! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Yo puedo! Son solo huevos que podrían nacer en cualquier momento. ¡Uno de ustedes podría ser el lince dorado! Podría llevarte. Seríamos mejores amigos. ¡Excepto... que no tengo ni idea de cómo hacer nacer un huevo! ¡Uuuh! ¡Está en algún lugar por aquí! ¡Puedo sentirlo! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Te dije que lo encontraríamos! ¡Yuuh! ¡Yuuh! ¡Ay! ¡Qué suerte! ¡Yo lo cuido de ahora en adelante! ¡Aww! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! ¡Genial, Puppet! El huevo que harás nacer te llevará el lince dorado. ¡Y un nuevo día estará brillando! ¡Ah! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Excepto que tenemos dos huevos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cielos, cielos, cielos! ¡Este es el lince dorado! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Y suzad estará brillando! ¡Ah! ¡Es el momento! ¡Mac! ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.